la parada y aquí empezamos con la parada esta es la parada y la boda más tarde junta el pueblo caminado atrás de nosotros la familia de mi esposo muy feliz la familia de mi esposo muy feliz la familia de mi esposo muy feliz este es el primer grupo Ellos están siendo presentados a la ciudad El pueblo celebra 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 Tamaul y se muerdo El pueblo celebra El pueblo celebra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es mi suegro! Preparándose para la circunción. He's getting prepared for his circumcision. They were fine afterwards. They were immediately running. Se recuperaron bien rápido. El mismo día le tuve que decir que no corrieran. Thank you for watching, I'll see you next time. You got more? There's no more? There's no more? There's no more. 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 Gracias por ver el video